El Centro de Eventos Valle del Pacífico, con sus 76.000 metros cuadrados, ha sido anfitrión de eventos nacionales e internacionales de relevancia, como la 12ª Cumbre Alianza del Pacífico y la Cumbre del Clima del 2023. Además, genera anualmente 7.500 empleos indirectos, fortaleciendo la economía local. Muy importante, seguimos trabajando en región y eso es un ejemplo de que unidos podemos resolver absolutamente todo, con el apoyo de nuestra señora Gobernadora, con el alcalde de Yumbo, el alcalde de Cali. Estamos trabajando de manera mancomunada. Contamos con uno de los mejores espacios aéreos, que es el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla de Aragón, que queda en Palmira, que es uno de los aeropuertos certificados del país. Tenemos una gran diversidad, a cinco minutos tenemos el Centro Internacional de Agricultura, tenemos también el pulmón dentro de una ciudad que es el Bosque Municipal y eso es lo que estamos ofreciendo a los miembros de la COP para que eligan al Valle del Cauca como sede de esta conferencia mundial. Por su parte, el alcalde de Yumbo enfatizó la colaboración entre los municipios del área metropolitana y la gobernadora del Valle del Cauca para posicionar a Cali y el departamento como la sede idónea para la conferencia. Para nosotros será un placer poder desarrollar este evento, estamos listos aquí en el Valle del Cauca a nuestra gente, nuestra amabilidad, nuestra gentileza, trabajando de manera articulada con los alcaldes del área metropolitana, con la señora gobernadora, tenemos toda la logística en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, es el lugar idóneo para desarrollar un evento de tal magnitud. La región espera ser elegida anfitriona de este crucial evento que abordará los retos globales en la conservación de la biodiversidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!